Bueno, aquí es llamado el Lago de los Cisnes, pero más veo pardela que Cisnes. Este es el Museo de Ciencia de San Francisco. Aquí vienen los cerebros, no más, todo lo que hacen inventos en ciencias. Ahí está la tía Angélica. Aquí vienen los cerebros. Ciencias, arte y ciencias, que mucha gente lo viene a visitar. Miren los turistas. Ciencias, arte y ciencias, que mucha gente lo viene a visitar. Ciencias, arte y ciencias, que mucha gente lo viene a visitar. Ciencias, arte y ciencias, que mucha gente lo viene a visitar. A mi tía la quiere pasear en caballito, le he dicho que son Cisnes. Ciencias, arte y ciencias, que mucha gente lo viene a visitar. Ciencias, arte y ciencias, que mucha gente lo viene a visitar. Ciencias, arte y ciencias, que mucha gente lo viene a visitar. no son las gaviotas no son para delas son gavios esta engañando la chica que hay pato bien viejos que anda con marzón y